¡Suscríbete! 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 ¡Un UAV avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡El gas se está acercando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dado enemigo en camino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te toca, soldado! ¡Revienta a ese gilipollas! ¡El gas está en camino! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!